Y me da mucha pena que a esa joven le arrancaron... Ella no pensó que iba a llegar ahí, llegó ahí, mira. O sea, tenemos un teléfono, denúncialo. Y si no hace eso, Adem, hace lo de Ana Carolina. Que yo, por ejemplo, te voy a tirar a ti, mira, Grace, y te mando un mensajito. Grace, te voy a tirar, esto es una tiradera nada más. No creas que esto es en serio. Ana Carolina con su pasividad a The View. Su forma de ser The View. Y además... Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adem Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Bueno, señores, y seguimos En La Red, activados como siempre, como cada semana, con el mejor contenido. Y esta semana no podemos dejar de escapar los sucesos que han pasado dentro de República Dominicana. Donde se han visto afectadas muchas mujeres. Tal es el caso de la chica que mataron en la zona franca. Un caso que está conmoviendo el país entero por la forma como fue asesinada esta chica. Y yo quiero escuchar las opiniones de ustedes, que son mujeres también, que se identifican y que hacen una labor súper importante en diferentes ramas de aquí del país. Grace, ¿cuál es tu opinión sobre este caso? Bueno, yo creo que este caso ha tocado a toda la población y a todo el mundo. Es un caso de esta joven encontrada en una alcantarilla con rasgos de violación. Fue linchada. O sea, fue una muerte que de verdad dolorosa para todos. Y hablando del tema de la violencia laboral, acoso. Acoso laboral. Acoso laboral. Yo creo que toda mujer en este país, que sea joven o cualquier edad, ha pasado y está pasando por un acoso. Sí. Y la gente no piensa, pero sí piensa. Cuando a usted le niegan la oportunidad de ocupar una posición en su trabajo, a usted la están violentando. Cuando a usted le quitan la posibilidad de que su carrera se pueda desarrollar, a usted la están violentando. Y yo pienso que es muy doloroso, es demasiado doloroso. Y me da pena, se me atraganta la garganta cuando hablo de esto, porque a mí me toca mucho, porque yo vengo trabajando con la violencia doméstica por más de dos décadas. Yo tengo una fundación que se llama Que Proteste Mi Cuerpo. Yo tengo un movimiento de mujeres que se llama Mujeres de Pie. Y me da mucha pena que a esa joven le arrancaron la posibilidad de ser azafata. ¿Cómo se llamaba la joven? Paula Santana. A Paula Santana. Con ella, a todas las mujeres dominicanas, se nos arrancó la posibilidad, se nos quitó del progreso, de vivir, de echar para adelante. ¿Usted cree que esta joven que se le quejó a sus superiores, mira, me estaban acosando, me estaban acosando, y que esa persona no hizo nada. O sea, es algo como que tú no tienes palabra. Como decía, que me gustó mucho el comentario de esta chica que trabaja en... Liz Pepp. Sí. Me gustó mucho porque dijo lo que sentí en ese momento. Claro. Y yo pienso que estos temas son lo que realmente las comunicadoras debiéramos hacer viral. Y gritar por esta vaina. Y encojonarnos. Y tirar coño. ¿Sabe por qué? Porque el que siente por estos temas, lo siente de verdad. Esto no es para buscar a Viu. Esto es que mataron a una joven. Porque yo tengo una hija. Yo tengo una hija. Una hija mayor de edad. Pero que para mí es una niña. Total. O sea, o sea... Toda la vida. Va a ser tu niña. Toda la vida. Va a ser mi niña. Y entonces, estos son los temas que, en vez de este chimoteo, de este chimoteo que tenemos todas, porque me voy a incluir en la comunicación, estos son los temas que deberíamos nosotros aportar. Deberíamos unirnos para hacer conferencias. Deberíamos unirnos para hacer simposios. Deberíamos unirnos para hacer campañas. Pero no, no este maldito chimoteo que tenemos nosotros aquí, matándonos una con otra. Estos son los temas que deberíamos tocar nosotras, las periodistas, las comunicadoras, y por los cuales nosotros, Emma, yo no iba a hablar porque me da hasta un poco gaga. Mira, el... Me da rabia. Muchos de los comentarios que estaban realizándose dentro de las redes sociales también le echaban la culpa a los entes gubernamentales que no están haciendo nada y que le están cambiando el nombre a la empresa, las notas de prensa pagándole. Porque hay que decir la realidad. La empresa está pagando para borrar esto. Esto que está pasando, que es algo muy delicado en República Dominicana, están pagando para eliminar una noticia que es una de un millón que salen dentro del país. Porque era lo que yo te comentaba, Marlon. Me sorprendió cuando había esta parte de la empresa que estaban tratando de evitar salir. Y yo dije, Conchale, quizás hay que ver qué tanta participación tienen ellos. No quieren que el nombre salga. Pero cuando me enteré que ya la joven había reportado, demasiada, demasiada culpabilidad también tienen. Porque si hubo reportes de parte de ella, ahí está todo el mundo involucrado. Bueno, incluso en los comentarios que decía la hermana de la chica, había notas de voz donde ella le decía a su jefa inmediata que estaba siendo acosada laboralmente. Y por no perder la oportunidad de graduarse de azafata, ella aguantó y miren lo que sucedió. Dios me perdón, entonces era mujer la jefa también. Era mujer la persona. Hay una corresponsabilidad en el área laboral. Debe primero atenderse, manifestarse. Y los familiares deben demandar esa corresponsabilidad. Porque hay un factor de negligencia e imprudencia, las cuales al preguntar dónde está la joven y le dicen que no es, creo que no sé, ella no es... Que ella no es una de seguridad para estar detrás de ella. Ella no es esto. ¡Qué velduga! Debemos tener una, o sea, primero una atención, una llamada de atención. ¿Por qué ha tardado tanto en el baño cuando decidió ir al baño? Segundo, como ya lo han dicho aquí y en otros lugares, el hecho de que ella reportó la situación, hay una corresponsabilidad legal y debe ser pagada. Y si el caso es que supuestamente, no lo puedo decir porque no tengo las pruebas fehacientes, de que esta empresa está buscando o ha solicitado que eliminen de todos los medios digitales o convencionales su nombre, el pueblo exige cuál fue la empresa. Porque todo el mundo debe saber cuál fue la empresa, ya que no solo ella puede pasar con otra joven o un joven. No podemos descartar que los hombres puedan también vivir esta situación. Porque cuando estamos en un tema de violencia, de asesinar, estamos tratando con un psicópata y con sociópatas. Con dos. Porque los sociópatas son aquellas que trabajan lentamente, siglosamente en un lugar donde nadie lo sabe. Entonces, señores, vamos a tomar en cuenta la situación que estamos viviendo. Mira, aquí se habló que la mujer no tiene derecho. Pues vamos también a tomar en cuenta, porque no es solo esta joven. Estamos viendo desde niños, adolescentes, y ahora están atacando a las más jóvenes, en este caso a las adultas, porque no son tan adultas, pero ya son mujeres. Entonces, le arrebatas la vida, un futuro, una vida posible por venir a esta joven. ¿Y qué está pasando? Nosotros queremos solicitar aquí, o en mi caso, responsablemente solicito al Estado que tome el caso de oficio y el Estado meta a mano. Tómelo de oficio, porque es que ya no es ella. Son muchas mujeres. Lo que está pasando en la juventud, en el ámbito femenino, en el ámbito femenino, sexo femenino, señores, la pedofilia, lo que está pasando con toda esta situación es traumante. Evalúen si nosotros, como comunicadores, debemos de tener esta información hasta un nivel y debe ser restringida para no alertar a los psicópatas, llamarle como que vamos a seguir. Como que se les abre la mente a ellos. Se les abre la ansiedad, el hambre de actuar. Entonces, mira qué pasa. Si nosotros atendemos a esta situación, la empresa debe ser investigada. La empresa es la principal causante de que ella muera. Porque si usted le hubiese prestado atención, ella estuviera viva. Y los medios de comunicación tienen que prestarse para esto. No necesitamos que, gracias a Dios, tenemos un tolentino que desde que abre la boca, el gobierno y los entes gubernamentales están pendientes de lo que él dice. Pero da vergüenza, Magro. Pero da vergüenza que por medio... Hay 250 millones de medios de comunicación dentro de República Dominicana que replican las noticias y que no le prestan atención. Y con ese tema del acoso laboral, tenemos que ponernos en cuenta también que venimos arrastrando un historial fuerte. Porque si hace poco, recordamos a la mujer que se escapó de República Dominicana por apuñalar al chino, pero pregúntate por qué lo hizo. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas. La buscaron, la sacaron, la consiguieron. Ahora, y a los que violan y matan y le quitan la vida y la arrebatan, no vas a... ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo que viví el caso de mi prima, Francina Hungría, que fue la ingeniera que le dispararon y quedó ciega. La única razón, yo que viví ese juicio, la única razón por la cual Francina tuvo ese resultado de que realmente apresaron y hubo culpables, fue primero también por el abogado que estuvo, que fue Brito, José Brito, muy bueno. Pero fue por presión social, señores. Si no hubiese habido esa presión social, me recuerdo que a uno de ellos lo querían dejar libre porque decían que él simplemente la tiró y que él no mató. Fueron dos. O sea, fue una sociedad delincuente porque, señores, tomen en cuenta esto. Por eso que tenemos que seguir hablando. La asociación para delinquir debe ser penada. Cuando hay dos o más, es una asociación. Lo cual no importa quién fue el actor intelectual, pero si usted estuvo en el móvil del asunto, usted es parte y partísta. Mira, y los jueces de República Dominicana tienen que ponerse los pantalones y olvidarse de la sensibilidad porque les ponen a estos asesinos de frente y les dan cinco años. Señores, aquí no puede existir ningún acuerdo con una persona que asesine a otra. O sea, el acuerdo es sentencia o cumplir una sentencia súper larga para que salga anciano de ahí porque no es justo que estén matando a gente inocente como les dé la gana y salgan a los tres meses. Son unos marditos, de verdad. Mira, que yo no suelo ponerme así, pero este tema te da demasiada impotencia. Sí, total. Te da mucha rabia. Ahora que se avecina el 8 de marzo que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, yo quiero hacerle un llamado a las mujeres, sin importar edad, sin importar raza, denuncien. No se queden calladas. Si usted ve que su mamá, si a ti niña que me está viendo, o a ti mujer que me está viendo, si tú estás siendo acosada por tu jefe, ¡denúncialo! ¡Denúncialo! ¡Hasta por el papá! ¡Hasta por el papá! Que a veces los violadores son... Tú lo tienes ahí en la casa. ¡Denúncialo! ¡No importa! Mira, a veces las mujeres no denuncian porque tenemos temor a perder cosas. Sí. Lo que tú tienes que cuidar es tu vida, preservar tu vida. Denuncia. A ti mujer que me está mirando en este momento, no te quedes callada. Si tú estás siendo acosada laboralmente, ¡denúncialo a tu jefe! No importa que tenga un saco y una corbata, no importa qué político sea, no importa qué posición sea, ¡denúncialo! Porque eso pasó, porque la joven dijo, no, quiero ser azafada, no quiero frustrar mis sueños. Ella no pensó que iba a llegar ahí, llegó ahí. Mira, eso que tú dices... Tenemos un teléfono, ¡denúncialo! ¡Haz un video! ¡Grábalo! ¡Grábalo! Cuando te esté acosando, dile que sí, que van a salir, y denúncialo, y grábalo. Que para esto, que sirven los teléfonos inteligentes, no para chimear, y la comunicación se debe utilizar en este país para estos temas, que da vergüenza, que da vergüenza, que los casos virales que tenemos la comunicadora son porque lo estamos matando todas, para que sepas. Mira, porque lo estamos desgrayando. Antes de ver lo que decíamos ahorita, yo creo que casi todo el mundo, o mujer, ha vivido una situación así, y yo le quiero hablar a las niñas, porque yo la viví en la universidad, muy jovencita, y yo tomé la decisión, para que tú veas lo que es tener una madre que te hable claro, y una familia que te hable claro, de yo, él estaba acosando a todo el mundo en el curso, y yo fui, y hablé, y dije lo que estaba pasando, y ahí se tomó represalia contra el profesor. Pero hay muchas niñas que se quedan calladas, y lamentablemente, otras que aceptan situaciones para aprovecharse. Mira. Por eso que hay que hablar tan claro. Yo trabajaba, Marlon, porque yo trabajaba en una zona franca, trabajaba niña, yo trabajaba en una zona franca, y me pasó lo mismo. A mí me canceló mi jefe, que me debe de estar viendo en este momento, que es de Fantino, que gracias a Dios, tuve la valentía de grabarlo, me dijo, si no te acuestas conmigo, te voy a cancelar. Y me canceló. Entonces, yo lo que hice fue, que cogí el teléfono, le dije que sí, que íbamos a salir, y lo grabé. Y quien salió cancelado fue él. Así mismo. Entonces, yo pasé, yo trabajaba en una zona franca, en Cotuif, me pasó eso a mí. Entonces, yo le dije, él me dijo, me llamó, y me dijo, si no te acuestas conmigo, te voy a cancelar. A ti, que me estás observando en este momento, tú sabes que lo hice. No voy a decir tu nombre, porque ni mereces que yo menciono tu nombre. Mira, yo quiero aportar también, hacer un paréntesis con esto, porque evidentemente hoy fue una mujer, pero también puede ser un hombre, que pase la misma situación. Total. Porque evidentemente, o ahora voy a salir yo en defensa también de los hombres, que las mujeres en algún momento abusan de poder también. Total. Y estas cosas, déjense, sáquense del cerebro, que no voy a ir a poner una denuncia, si usted está siendo maltratado por su mujer, si está siendo violentado, porque las mujeres, ahora con el tema de la inclusión de la mujer, que la mujer es apoderada, esa parte también las mujeres abusan, entonces tampoco podemos tapar el sol con los dedos. Me imagino que ustedes llegaron a ver el video de la mujer que siempre vivía acosando al hombre. Sí, claro. Y que lo llevaba y que lo amenazaba, y ese hombre es sumiso. Y es verdad, o sea, obviamente, el caso más fuerte es hacia la mujer. Sí, Que hacia el hombre, pero también los hombres. Hay hombres. Hay hombres que no tienen esa fortaleza de golpear o de pegarle a una mujer, y son esas mujeres que saben y abusan de ellos. Y hay hombres que siempre callan mucho, el hombre no habla cuando pasa por tema. Por la misma cultura que dicen, bueno, y si voy a la justicia, se van a burlar de mí. Voy a salir a la prensa. A eso mismo. Hay muchos hombres que en este momento están siendo violentados, porque hay mujeres que le brincan encima también. No, y que los tienen como amarrados, los obligan a que, si yo no quiero estar con una persona, ¿para qué yo te voy a obligar a ti? O sea, hay mujeres que provocan situaciones y después se hacen víctimas. Y de eso también no podemos tapar el sol con dedo. ¿Tú has sido maltratado, Marlon? Bueno, hasta el momento no. Mi novia es muy... Cuéntame lo que me dijiste la última vez que te he maltratado. Sí, ella me maltrata, pero en otras cosas. No, pero hablando en serio, yo sé que también hay muchos hombres maltratados. Sí, sí, hay muchos hombres. Lo que pasa es que los hombres tienen que hablar de sus casos, y ya deben de dejar ese machismo atrás. Si usted está siendo maltratado, también denuncie. Mira, otro punto, para variar un poquito de lo que estamos hablando. porque me dio mucho calor este tema. Hablando de maltrato y hablando de acoso laboral, tú comentaste iniciando el segmento que en la farándula estamos viviendo ese tipo de maltrato entre los mismos compañeros, ya sea por generar contenido, generar view. El día de hoy se hizo viral que salió esta niña. ¿Tú la conoces a Fogón? ¿Tú la conoces? Espérate, déjame hacer como ella actuó. Sí, porque aquí... Déjame actuar como ella actuó. ¿Quién? ¿A Fogón? ¿A Fogón? Lo más descarado de todo es que ella fue hasta el edificio rojo a pegarle, porque en el video se ve claramente cuando ella se le tiró en el carro a Yalida Mejía, y después ella salió en su programa diciendo que no, que ella fue a hablar. Señores, ella se ganó esos cacazos que le dio Yailín. Lo más de apoyo. Exacto, porque ella es muy abusadora y hay que manejarse en los medios. Señores, están usando los medios de una manera incorrecta. Eso no me parece a mí para nada. Para mí eso no es una noticia, de verdad. Yo lo digo a sinceridad. Están cayendo en lo más bajo como mujer y como comentaristas de espectáculos, porque yo nunca he visto a, vamos a ponerte a la del gordo y la flaca cayéndose a golpe con la de mesa caliente o con la de doble... Claro. Porque uno puede crear farándula y se puede crear farándula con un sentido. Y opiniones, sí. Con un sentido, puede ser reflexivo, puede ser, mire lo que está pasando, comentando de lo que está sucediendo. Ahora, acabando a una persona, yo creo que está fuera como de orden. Además, la pregunta es, ¿ella realmente alguna vez ha estudiado comunicación? Porque bastante, y ojo, no es que usted tiene que estudiar comunicación, pero alguna preparación tiene que tener, porque usted bastante, que ha dicho lo profesional y estas mujeres, y se llena su gran boca. Y hoy actuó como una vulgar chopa, ¿verdad? Hablándolo bien a su criollo, una chopa, una mujer con un recurso personal y valores bien bajos, con unos niveles bien por el piso, donde todavía, después de eso, sigues hablando, porque te recuerdo que fuiste tú, que abriste el escándalo, fuiste a Se Habla Español, a hablar. Entonces, señores, si usted lanza fuego para allá, siéntese, sea usted y tenga los que tiene abajo, los que no tiene, póngaselo y aguante, porque si usted no está preparado psicológicamente y emocionalmente para lanzar fuego, usted no lo lance. Hable de otro tema. Deja que otros compañeros lo lancen y que tengan el valor los bien puestos, porque yo no soy grosera ni vulgar, y te lo voy a decir así, Fogón, tienes rato tratando de pertenecer, porque después que te dieron un matapoyo, no te han prestado atención. No conectas, mi reina. Tú no conectas. A ti te conocen por Luigni. Yo, que llegué ayer, me conocen más que a ti. Gracias. Acotando a eso, ella dice que a ti no te conoce nadie. No, pero a mí no me conoce nadie. Porque, mira, ¿sabes por qué? Porque aquí, en los medios de comunicación, hay un error fuerte. Nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. No, pero no por eso. Aquí, aquí, se la pasan matándose que yo soy el primero, que tú eres el segundo, que tú eres esto. Cuando le preguntan, ¿tú conoces a Grey Reyes? No. ¿Quién es esa? No es esa. Pues yo creo que esa parte del show, cuando uno empieza con, dime, te diré, dime, te diré. O sea, si tú realmente no quieres seguir el show, pues tú simplemente te callas. Exactamente. No te callas hasta un punto, porque te voy a decir qué pasa. Mira, vemos a una Jenny Blanco, que a ella no le gusta eso, pero llega un punto donde tú estás sentado en una mesa, y te dan y te dan. Tú no puedes guardar silencio porque también quedas muy mal. Sí, claro. Pero ella llega a un punto que cansa. Claro, pero tú no puedes ser una momia. Ahora, tú lo que tienes que dar con mucho respeto, y decirle qué es lo que tú estás hablando, y decirle así, déjame sacar lo que dijiste, déjame retroceder y volver. Déjame echar el disco para atrás, y recordarte lo que tú estás haciendo. Para mí nunca va a quedar. Mira, y si no haces eso, Adem, hace lo de Ana Carolina, que yo, por ejemplo, te voy a tirar a ti, mira, y te mando un mensajito. Grey, te voy a tirar, esto es una tiradera nada más. No creas que esto es en serio. Está buena, está buena. Claro, porque dime. Así sí. No, porque es que mira, ¿qué entienden? Yo realmente digo, y lo vuelvo a repetir, crear contenido y crear view no es desde ahora. ¿Qué ahora se ha viralizado la palabra view? Pero al final es el mismo rating que ha existido toda la vida. Toda la vida. Y todos queremos entrar entre los mercados positivos y estar allí. Posicionados. Quizá uno no puede, unos de uno, otros de otro, pero tú quieres estar dentro de los primeros. Pero, señores, podemos estar dentro de los primeros sin acabar a nuestro gremio comunicacional porque lo pisoteamos, porque República Dominicana ante el mundo está quedando en los medios de comunicación como unos fatales. Pero es como dice la gente ahora, ya en la parándula no se sabe de ningún artista internacional, de la carrera de nadie. Es lo chisme de cada cual aquí. ¿Tú no estás viendo la, no sé, la asquerosa, ¿cómo es que se llama la de la cual? ¿Qué palabra más? La gedionda. La gedionda. Ah, al programa. Es que de gediondo, asqueroso no hay nada. No, mira. Sí, miren. Ella, ella, la jovencita esta, la asquerosa, la gedionda, no sé. Ay, qué feo. De asqueroso, a gediondo no hay un piso. Yo puedo entender el término de los gediondos, es que todo le huele mal, que todo le cae mal, que todo puede opinar, pero hasta para eso hay que tener arte, hay que saber hacerlo. Tú cuando hablas, esa jovencita, cuando hablas, habla con frustración, con, ah, tío. Mira, y que ella puede tener, ella puede tener 350 millones de personas. Pero en Telemundo, en Telemundo, ni en Univision, la van a llevar a ningún programa a llamarla la podrida. Venga, la podrida, la invitada. Jamás. No, ¿cómo se llama ella? Por los únicos temas que yo hablo, por los únicos temas. Yo no me acuerdo cómo se llama ella, no me acuerdo. Ya me entré en el gremio de no sé. Yarleni. Algo así. Sí, ajá, algo así. Bueno, por los únicos temas que yo hablaría con rabia, es por los temas de violencia, por cosas que sean familiares. Pero cuando yo voy a responder de algo que me dice una persona, o sea, si esa persona me ofende, está hablando de, está haciendo su propia descripción. Total. Entonces, nadie está ausente de que lo critiquen, nadie. Ahora bien, usted quiere saber cuál es su dirección, para dónde usted va. Si usted quiere quedarse aquí en República Dominicana, actúa de esa manera. Pero si usted quiere internacionalizar su carrera, usted tiene que saber que todos los views no se cogen. Y me da mucha pena, me da mucha lástima ver que la comunicación está tan agresiva. Mira, tú me puedes sentar con cualquiera y a discutir y no podemos, y no tenemos que estar de acuerdo. Pero de ahí a tú coger un bate. Y a tú decir que te estoy esperando aquí abajo. O sea, ese show de redes. Es sencillo, para eso hay abogados, para eso hay abogados. A mí hubo una persona que me agredió verbalmente y yo le mandé un mensaje, un mensaje público. Sí, sí, sí. Un mensaje público con carácter, pero con altura. Esa persona hasta me bloqueó, no volvió a mencionarme. A mí me bloqueó por defenderte. Entonces, no, 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 no. No hay que mencionarlo. No me interesa. Esa es la comunidad. No, no me interesa porque fue muy bajo el comentario que hizo hacia mi persona. Ok. Fue un comentario muy bajo que lo describe a él. Entonces, cuando usted no quiera que algo se expanda, usted responde. No, no lo responde. Usted responde, pero si tú te pones, si tú desciendes, es a darse el golpe que va siempre. O sea, y tu carrera, en el caso de, ¿cómo se llama la chica? De Fogón. De Fogón, no la conozco. De Yalida Mejía. Ah, te entraste en no los conozco. No, no, a ella no la conozco físicamente. No, 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 para nada. Mira, yo te lo voy a hablar, pero no con ella, sino que de verdad. O sea, la gente, cuando tú preguntas de ella, mucha gente. No la conoce. No, porque es que ella... No, a ella la conocen es por el golpe que le dio la mamiquín y ya. Es que la gente siempre va a decir que no conoce a nadie. No, no, ella realmente no era tan... O sea, ella estaba en los medios porque estuvo en la opción y nos conocíamos, mi amor, desde ahí. Pero que ella no era, ella no había estado en otro programa. Hubo una seguidora que escribió aquí en este programa que dijo, a esas mujeres solamente tóxicos las conocen. Yo le dije, yo le escribí, esa es la idea. Es la idea. Esa es la idea, mi amor. Porque yo no necesito que me conozca a la gente que te conoce a ti. Yo no necesito reconocimiento de una gente que no es mi target, que no es mi público, que no me suma. Entonces, la gente nunca conoce a nadie en este país. La gente, señores, a todo el mundo le apodan una vaina en las redes sociales. Entonces, si usted no me conoce o no conoce, usted va, googlea y busca a quien fulana. O si no, usted le pide el currículum, uno que no se lo manda. Y si usted es comentarista de espectáculos... Y lo único es que dice, no te conozco, pero me estás comentando. Y te sigue. Es tú la que me estás comentando. De mí se ríen, porque yo le respondo, mira, mi nombre es Yainel, un placer. O sea, yo soy así. Mira, escúchame algo. Y los comentaristas de espectáculos, sean mujeres, sean hombres, tienen que aguantar. Espérate. Escuchen. ¿Cuál es el tipo de reconocimiento que la gente de República Dominicana entiende que una figura debe tener? ¿Cuál es el sentido de reconocimiento? ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿a qué view la gente se refiere? Que yo soy más famosa, que sueno, pero ¿en qué sentido? O sea, que a veces yo no encuentro sentido muchas cosas. Y que tú tienes que estar con un urbano para tú sonar. Pero es que no, es que si las cosas se dan naturalmente, como me pasó a mí, que soy una mujer, o sea, pasan. Pero tú armar una vaina, de que para tú coges sonido. No, no. Armar, de que para tú irte viral. Mira, hace rato dijeron algo muy puntual. Yo me acuerdo cuando lo que me pasó con Dalisa, que es una mujer que sí es conocida y que Mozart sí es conocido. Y yo recuerdo que todas las páginas de Chisme me llamaron. ¿Qué fue lo que te pasó? Que yo le dije... Ella hizo un comentario de espectáculo. Yo le dije a Dalisa. Yo hacía farándula en un programa que estaba. Y en ese programa yo dije un comentario respecto a lo que estaba sucediendo en el momento con Mozy y Dalisa y Alessandra. Y la decisión que tomó Dalisa, de la forma que la tomó, yo lo dije de una manera. Que en ese momento, cuando yo pregunté realmente, yo no lo dije con la intención, sino que me habían dicho que esa palabra significaba otra cosa. Entonces yo lo dije de una forma pensando, que era de la forma como yo lo estaba diciendo. Y pues fue ofensivo. Ella me demandó. Ella me hizo una demanda. Y todos los medios quisieron volverlo. Y yo dije, yo no, o sea, yo no estoy buscando eso, ¿no? No, lo que fue un caso. Sin querer queriendo, hice un sonido que terminaron en entrevista, que me preguntó, Roberto Salcedo me hizo una entrevista. Pero está bien. Y al final me pregunta, ¿esto te benefició? Oh, pues dime, porque yo no sabía que eso iba a ser así. Pero algo que tú dijiste, y es, si yo hubiese querido continuar la burbuja, yo sigo, y yo le dije... Vuelve, y le tira, vuelve, y te monto. Yo me entiendo, y me monto en esa ola. Y la idea no era esa. La idea era, sí, mira, yo no lo hice con la intención. Mi intención fue hacer farándula, pero sin querer ofenderte. El punto está es, ¿cómo tú responder? Te puedes hacer hasta famoso, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Y no es fácil responder. Yo no voy a decir de quién de los medios, pero tengo pruebas o tengo información muy, muy cercana donde muchas de estas mujeres que están hoy, 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 sonando muchísimo, les han quitado publicidad porque muchas marcas no la quieren. ¿Quiénes le van a hacer publicidad a ustedes? Van a tener que hacerle a tienditas, a negocitos, pero marcas se las han quitado porque es que ninguna marca quiere una gente problemática. Marcas, de verdad. No gente que tú publiques, marcas. Este es un tema demasiado profundo. Es muy profundo, está muy hondo todo. Pero el mensaje que se le quiere dar al gremio de espectáculo es que a la hora de opinar, y usted va a lanzar su fuetazo, cuando le den a usted, aguante. Claro. Porque Fogón es una de las que enchincha, enchincha, enchincha. Pero con ese odio también que la gente, cuando le toca cómo opinar, usted puede opinar y no estar a favor de una... Total. Pero con ese odio que se le ve en la cara. Yo veo muchos comentaristas que parece como que va a dar una pela, que va a ir a marcha, no es hijo tuyo, tú vas a hacer un comentario. Mira, yo repito por la hedionda, porque me llama mucho la atención. No, porque es que así se llama el programa. O sea, a mí me llama mucho la atención la cara de ella y arremete contra Ana Carolina y yo, que si me la encuentro, le doy. No, pero ella ha dicho que ella tiene un problema de ira. Ella es así, no justificándola. Si ella tiene un problema de ira, hay psiquiatras que te dan pastillitas para controlar tú lo que era. Porque mira qué sucede. Mira qué sucede. Cada quien tiene, por ejemplo, Ana Carolina con su pasividad a DaViu. Su forma de ser DaViu. Y además, ella está entrando. Ana Carolina tiene una trayectoria que... Ella habló de ella, fue. Pero le está dando. Mira, yo creo, señores, yo creo que nosotros tenemos que hacer otro programa porque ya hemos... Ustedes no querían chismear, pero a ustedes les encanta el chisme. Ustedes no querían hacer chisme. Mira la diferencia de este programa, que no estamos haciendo chisme, estamos haciendo farándula. Farándula. Estamos haciendo opinión, porque para eso nos llamamos comunicadores. Un comunicador, como decía Adens, que tenga un micrófono aquí, que no tenga una opinión propia, no puede trabajar esto. Porque para qué te contratan, si tú vas a ser muda, si tú vas a ser acéfala, si tú no vas a tener una opinión propia. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre espectáculo y chisme. Así mismo. Y hay una diferencia muy, muy grande y muy abismal. Entonces, cuando aquí se haga farándula, entonces yo creo que va a ser un antes y un después. Pero yo pienso que la comunicación, en vez de descender, está descendiendo bastante. Bastante, bastante. Porque yo no puedo ofenderme porque a mí no me conozcan. Bueno, mi amor. Te ofendiste, Greida. No, no, no. Y mira lo que yo le respondería. Mira lo que yo le respondería. Quizás a mí no me conoce la población, pero sí me conoce lo que yo quiero que me conozcan. Los productores me conocen. ¿Cómo se llama este abogado? Espérate. Los programas me conocen. Miren. Este mensaje. Señores, hemos llegado al final. ¿Quién te va a contar? Escuche. ¿Cómo se llama? Hemos llegado al final, señores. Hemos llegado al final. ¿Cómo se llama el abogado amigo de Ana Carolina? ¿Cómo se llama? ¿El abogado amigo? El abogado, el amigo. ¿Cómo se llama? Yo creo que ese chisme lo vamos a dejar para otra parte. Yo le mandé un mensaje por redes sociales a él. ¿Abrito? No. Él es de Gaby. Mira, con este chisme nosotros hemos llegado al final. Hemos llegado al final del programa, señores. Para la próxima. Para la próxima. Recuerden ustedes que están ahí. No, lo que pasa es que él habló muy feo de mí. Sí. Ah, pues vamos a dejarlo para el próximo bloque. Él habló muy feo de mí y yo le mandé un mensaje por las redes sociales y le dije qué pena y qué lástima. José Brito. Brito. Vamos a invitarlo para acá. Cuando pasó el tema como psicólogo, él se refirió de una forma muy despectiva hacia mi persona, diciéndome palabras muy feas y yo le respondí a la altura que yo creo que él se merece, pero su comentario fue muy bajo y yo así mismo le comenté. No sé por qué, porque él sí me conoce a mí. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la invitación abierta a Brito para hacer ese debate con Grace Reyes y usted que está conectado con nosotros, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en la red, porque si yo no callo a estas dos mujeres, ellas van a querer soltar todo aquí, vamos a esperar. Recuerden que si no están en la red, no estás en nada. Crow Studios presenta En la Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red.